Hola, bienvenidos a un nuevo video Espero se encuentren super bien Ahora vamos a jugar la botella Si quieren por turno, ahí está la botella Entonces donde la botella apunte Le van a tener que dar Pero no la quiero botar Porque es cristal No hombre, cabal queda Vaya, denle en piedra, papel o tijera ¿Quién empieza? ¿Alguno de ustedes no? Para nosotros De una sola vez Después se viene uno para acá Y le agarra la cámara Pasmado Piedra, papel o tijera ya Ah, no Vas vos papi Dale que no cayó No, nada No tiene que quedar bien Mira, pues que no ves que se rueda No Dale Dale otra vez Pero es que Dale un trago Así como te comes otras cosas Así hacen No le has echado No, nada Una guatita le echaste Bien viva Va de fabinear aquí Pero agárralo de aquí Porque se mueve Ahí se prendió No, es lo mismo que es Ah, yo no sé No, es Quiere ver No, aquella soya Y ese dulce La soya es más rica Porque es más saladita De la dulce De la dulce Uy, eso sí es paloma ¿Me viste, ah? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, Tati Aquí hay dos Está roja Está buena La juguete Va, siempre me toca la mayonesa La mayonesa La mayonesa que me gusta ¿Te gusta la mayonesa? Yo me la voy a gustar Me la voy a gustar ¿Puedo ver la mayonesa? Poner la mayonesa Antes que la tire Ojalá me caiga el vapor Nada, nada, nada Esto no tiene nada Tiene que hacer el casino Así estaba en medio Nada, nada En medio Ahora sí marco cabal Ay, sos pura De estos modos ni me gustan las cartas De estos modos ¿Jubito? Mmm No lo sabéis Sí No, señor No me voy a invitar a comer pupusa Cuánto? Y tu marido Dile a la tati Que si no me voy a dejar a comer pupusa Mmm Mmm ¿Pupusa? Vas Venga, entonces Venga, agarra mi pan Venga, Terenga Voy por el jugu Ahora No, es que no tienes que acomodar la botella No, nada, salsa de soya Ay, defiendo a mi marido Mira, papi, échale vos Dale, que no le has echado No, nada, 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 échale, 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 no Y le escupió, dale, tragada tenés que hacerla Mira Tragada, dale Así como te tragos otras cosas Ay, porque se siente bien feo No sé, va, fan Te toca Un trago, no pensaba que te lo iba a ayudar todo Te lo vas a comer todo Como te comes otras cosas Vení a grabar, Fadi Hay que dejar el jugo Hay que dejar el jugo Pensaba que todo te lo vas a hartar Ay, ¿cómo te llaman esas mujeres hasta a derecha? Zorra Ya No, no le vas a girar No, ni la vuelta No, ni la vuelta No, ni la vuelta No, el que no da la vuelta No, el que no da la vuelta completa No, el que no da la vuelta Ahora sí, va Ahí está Va, va, así ya tienes que hacer vos Si no da la vuelta No, no, así Bien vivo sos Y la mostaza ni me gusta Pero vos sos bien tramposa Quizás no va a marchar Solo así lo hiciste, Ves, Tati En cambio yo siempre lo giro Vaya, ahorita vamos a ver que de verdad lo gires ¿Ves? Todo en la boca, hasta aquí así, ¿no ves? Sí, así Tomo ¿Pero este qué? Guaca Por algo trajo el agua Esto no está feo, gente Echátelo a los labios Toma más, pues Me arde En la noche de mi curso Vale, dale Tiene que girar bien Se me hace que por eso ando diarrea Espérate, espérate No bajaré Ya ando mucho porque no me voy a quedar en el espacio No, no No se movió Bien, no, bien Así No, así me No, espérate Así me hiciste Así le hicimos a la Fabi Así te hicimos Se movieron Sí, es cierto Eso sí No me pongas aquí Si no, no tengo opciones Y no, de todos modos Apunta para acá, acá, acá Ya, bueno Retrasado Ahí no tiene nada Yo te quería comer el ovocota El chile No, el chile ¿Qué es esto? El chile Ah, no, no Dale Pero el chile va todo El chile va todo Así le puedo Así como me lo hiciste con la mano Muy poquito No, no lo voy a escupir Nada, tragáselo Tratáselo a enseñar Andá, andá raro Y vos, bien chivas Está la luz aquí La luz de mis ojos Y no saben lo que pasó después ¿Quién va? Yo ¿Cómo voy? Ah, qué chile más feo ¿Yo voy? ¿Ya? No, yo no vi que giraba Bien, bien, bien vosotros ¿Y por qué? ¿Cuándo ya ahorita que cayó en el jugo? Ah, comenzamos Comenzamos otra vez No vi Dale Bien, bien, bien Con el jugo Ya, tiene que girar No, así No, no, no Ay, no, aquí está el jugo No tiene No, bien vivo Mirá 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 No marca No marca nada A ver No 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 Tienes que quedar cabal No, ahí no marca nada Más tu estómago Está bien Es el chile Este sí lo marca cabal ¿Ve? Ah, como esto te gusta a vos, ma Sí, es feo el chile Bueno, primera vez Es el pobo chile Tiene gérmenes tuyo Bueno, ya me harté Peores cosas, te metes en la boca Y que peor que vos me invitas Respetame Yo soy tu patrón Con agua no se va a lobo No se aguanta el picante No, no se aguanta Bien feo, ve Igual que vos Te estamos volando Vaya Dale Este es el pe Cabal no marca ¿Ve? ¿Ve? Ay, no Bueno, basta de ti Después va vos Ahí está Hicieron Eso sí Eso sí está feo Sí, yo sé Toma agua O jugo Jugo Jugo, toma Jugo Mira, diarrea Tomate todo el jugo De modo de que cuando este pase Ya no hay No, a mí no estoy roto Mente ¿Por qué está ganando jugo? Voy No hay nada Porque se murió Nada Bien vivo El jocote quiere agarrar Nada La ketchup te tocó La ketchup Dale Hacele huevo La ketchup sí Pero vos te huevos pica No, verdad que ni Bueno, pues chicas Nos vamos a ver En el próximo No, no, yo comencé Sí, en ese No No, vaya 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 Tático Vaya Vaya Hay que hacer leyes Vaya Vaya Que usted es la última No No Vaya 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 En esta Fabiola empezamos Ah, no En mí empezamos No Por eso Por eso Primero Segundo Tercero Vos terminaste el juego Cabal Vaya No, se movió Se movió Se movió ¿Cuál es el primero Ya marcado? Se movió Bueno, bueno Vamos a ver No, va a estar A ti Dale Si no me enojo Dale Cómete este y después te comete ¿Cuál? Depende Ya Ya Bueno, si Tati lo despedimos Con esa carita Ya Igual que vos Te pego Salado Bye Bye